Al señalar que el sistema de partidos políticos o el de las candidaturas independientes será el que aplique para el relevo de poderes en a Watson el 1 de junio de 2018, el Instituto Electoral de Michoacán emitió la convocatoria para la renovación de la presidencia municipal de ese municipio, bajo la figura de las candidaturas independientes. En sesión ordinaria, el Consejo General del IEM aprobó que el plazo para que presenten su solicitud los ciudadanos interesados en obtener su registro como aspirantes a candidaturas independientes, así como para solicitar la acreditación de sus representantes ante el Consejo Municipal será del 16 al 20 de febrero de 2018. Al expresar su respeto por las distintas expresiones de la comunidad en a Watson, donde otro sector exige la prevalencia del sistema de partidos, Hernández Reyes hizo un llamado al diálogo y a anteponer derechos, el derecho constitucional para la elección de autoridades municipales, estatales y federales. Y aunque aseguró que hay condiciones para el desarrollo del proceso en la demarcación, Hernández Reyes dijo que será en próximos días cuando se defina dónde estará la sede del Comité Municipal del IEM. La discusión que ya aparece en el proyecto, en los proyectos de acuerdo, pero quiero dar cuenta de ello, en el sentido de que se modifique el artículo tercero transitorio para que se incorpore la discusión de la convocatoria en dos medios de comunicación que tenga mayor circulación en el municipio de Nahuatl. Que se incluya también un artículo transitorio en el cual se realice la traducción del extracto o del resumen del acuerdo que nos ocupa y en su intimidad respecto de la convocatoria del documento que se trata, es decir, del propio acuerdo. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín. ¡Gracias! ¡Gracias!